Para entender la relación que tiene la inteligencia emocional con la ansiedad, conviene tener claridad respecto a lo que significa la inteligencia emocional en un principio. Con el nombre de inteligencia emocional se conoce al conjunto de habilidades psicológicas que ayudan a las personas a adaptarse eficazmente a su entorno, a su medio, a cambios o situaciones diversas, a sobrellevar eficazmente situaciones de la vida cotidiana que impliquen desafíos, a sobrellevar situaciones difíciles y vencerlas o superarlas, a controlar emociones y sentimientos, incluso a socializar de manera eficaz. Se dice que una persona tiene inteligencia emocional cuando aprende a identificar sus emociones y sentimientos y cuando aprende autocontrol, cuando es capaz de no dejarse dominar por emociones y los sentimientos que éstas puedan hacerle experimentar, cuando lidia correctamente con sentimientos perjudiciales, con el miedo, con la ira, cuando domina sus pensamientos. En muchas áreas de la vida humana se pregona la inteligencia emocional como base para el éxito, y es que son las personas que alcanzan inteligencia emocional las que pueden vivir su vida a plenitud, sin ver obstaculizada a la misma por emociones perjudiciales. Son ellas las que terminan logrando grandes cosas en su vida, porque si van a por algo, no se dejan desanimar por lo que acontece a su alrededor, ni por sus emociones y temores. No dan cabida a la ansiedad, y por ello viven una vida de bienestar en la que se arriesgan para lograr lo que quieren, sin padecer por la incertidumbre que conlleva eso. Adviertes lo ventajoso que resulta tener inteligencia emocional, ¿verdad? Más adelante descubrirás a profundidad por qué ésta te resulta beneficiosa en tu propósito de vencer la ansiedad. Beneficios generales de la inteligencia emocional Además del dominio de uno mismo a través del dominio de pensamientos, emociones y sentimientos, la inteligencia emocional resulta ampliamente beneficiosa porque facilita al ser humano la socialización, contribuyendo a que vea satisfecha su necesidad de reconocimiento o las necesidades de celebrar y dar. Una persona con inteligencia emocional es una persona capaz de entender las emociones y los sentimientos de manera acertada, los propios en principio, y eso le ayuda a comprender a futuro las emociones y sentimientos de los demás también, mejorando sus relaciones. Por esto, la inteligencia a nivel emocional facilita al ser humano la socialización, la convivencia. Porque es a través de ésta que entendemos cómo hacemos sentir a los demás según nuestras acciones, o que podemos ser empáticos con los otros.